de nuevo estoy con ustedes con muchos gustos y con muchas ganas tratando de acompañar al papa de ayudar al papa en cierto modo por supuesto poner mi granito de arena y ayudarles a ustedes a que a su vez en este maravilloso año que tenemos para corroborar nuestra fe y al mismo tiempo como nos ha pedido el papa para realizar una nueva evangelización que le explicaremos un poquito de lo que es pues vamos dentro de ese programa que yo he querido llamar sabiduría ciencia y fe vamos a hablar hoy de algunos puntos claves que me parecen claves que lo son el primero de todos ellos es vamos a hablar un poquito de la defensa de la fe después vamos a hablar de la fe y del compromiso que esa fe supone para todos los bautizados y en general para todos los humanos hablaremos también un poquito como concluyendo lo que habíamos visto en sesiones anteriores y lo que va a ser tema de todas estas charlas conferencias de la fe y la ciencia y haremos una conclusión para llegar a alguna conversión importante por parte de todos y de cada uno de nosotros quiero empezar recordando que el papa benedicto 16 al promulgar el año de la fe ha querido que todos los fieles es decir todos los bautizados no solamente los sacerdotes los religiosos los que llaman laicos comprometidos todos en la iglesia somos o deberíamos ser laicos comprometidos ha querido el papa nos lo dice con sus palabras he querido que todo fiel se comprometa de forma renovada en este camino de conversión del corazón a lo largo de todo el año el papa nos anima y yo voy a ayudarles a ustedes a que se animen también a profundizar en nuestro conocimiento en nuestras reflexiones de la fe para que como ya hemos dicho en alguna otra ocasión nuestra fe sea mejor conocida más amada más ampliamente vivida y más intensamente comprometida que esto es lo que en definitiva nos está pidiendo el papa al mismo tiempo quiero recordar una cosa que me parece que es importante que lo recordemos que el papa no solamente ha inaugurado el año de la fe sino que además durante octubre ha habido una reunión como sabemos todos de obispos que tenía como un sínodo de obispos que tenía como misión algo que está muy relacionado con el compromiso de vivir la fe que es la nueva evangelización del año de la fe esa nueva evangelización es una frase que utilizó ya el papa Juan Pablo segundo y que el papa la ha vuelto a recordar o nos ha vuelto a recordar lo que quiere decir el papa es que no vamos a cambiar el evangelio la revelación no la vamos a cambiar sustancialmente es la misma pero hay que aplicarla a la vida a así como mi vida es la misma todos los días pero todos los días tiene unas circunstancias que son actuales lo mismo pasa con el anuncio de la fe y con el compromiso que tú y yo tenemos que tener en esta vida entonces el papa habló de tres puntos que me parecen formidables que son primero esa fe hay que anunciarla tiene ser nueva en su ardor como quiere el papa que sea la nueva evangelización esa nueva evangelización de nuestra fe tiene que ser un ardor nuevo un calor nuevo ahora veríamos que ha citado unas palabras muy bonitas de la madre teresa que trataré de repetir nueva en su ardor nueva en sus métodos y nueva en su expresión y se trata como dice el papa de transmitir al hombre contemporáneo la verdad de jesucristo mediante esa nueva evangelización se trata de dar a nuestra vida un giro en papa lo dice de 360 grados orientada a dar palabras textuales del papa una respuesta adecuada a los signos de los tiempos a las necesidades de los hombres y de los pueblos de hoy a los nuevos escenarios que muestran la cultura a través de la cual expresamos nuestra identidad y buscamos el sentido de nuestra existencia y aquí quiero hacer una pequeña un pequeño excursus porque el papa hablando a los obispos de ávila hace unos meses habló de una estrella que resplandece y envió un mensaje al obispo de ávila con motivo de los 450 años de la reforma del carmelo y ahí el papa actualiza la figura de santa teresa y hace ver cómo el comportamiento que tuvo santa teresa hace cuatrocientos y pico años es el que debemos tener nosotros con las circunstancias actuales que son muy parecidas aunque han cambiado mucho digamos el clima los problemas son muy parecidos y que decía el papa aprovechando las palabras de santa teresa que hemos cada uno de nosotros dejarnos conducir por cristo y solamente se deja conducir por cristo el que tiene una intensa vida de oración y el que consiste la vida de oración el papa citaba las palabras conocidísimas de santa teresa tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama pero me llamó la atención que el papa ha querido realmente recordarnos algunas cosas que con palabras de santa teresa son las que supone por ejemplo que son tiempos difíciles santa teresa hablaba de tiempos recios así lo cita textualmente el papa estamos tiempos en el libro de su vida tiempos recios y el papa decía igual que con la época de santa teresa son menester amigos fuertes de dios para sustentar a los flacos e insistía con palabras de santa teresa está se ardiendo el mundo quieren tornar a setenciar a cristo quieren poner su iglesia por el suelo no hermanas mías no es tiempo de tratar con dios asuntos de poca importancia esto como saben ustedes está en el camino de perfección y por eso el papa nos anima siguiendo el ejemplo de santa teresa a ir muy adelante en todas las virtudes como santa teresa pedía a sus monjas y el papa comenta como el ejemplo que dio santa teresa en aquellos tiempos arduos duros fuertes para sostener a los flacos en aquellos tiempos recios duros como decía ella nos dice que es una gran ayuda y dice nos han dicho ardor dice evangelizar como santa teresa evangelizó sin tibiezas con ardor nunca pagado con métodos alejados de la inercia con expresiones nimbadas de luz y ahí está toda la frescura y cada uno de nosotros debe ponerse un poquito yo diría también en presencia del señor como santa teresa y decirle en una de sus poesías vuestra soy para vos nací que mandáis hacer de mí pues pasamos a ver ahora lo que anunciaba vamos a empezar por ver un poquito la defensa de la razón yo creo que todos los que abrimos los ojos si los abrimos y coste que tenemos que abrirlos más cuando analizamos sin pasión con certeza con seguridad con objetividad la historia quedamos absolutamente maravillados de cómo la iglesia a lo largo de estos 20 siglos o vea 21 si quieres de vida ha realizado con el hombre una defensa formidable de la razón cada vez que en un determinado momento histórico por una ideología que en aquellos momentos tenía preeminencia pues realmente la iglesia siempre defendió la razón frente a el irracionalismo o los irracionalismos sea porque algunos convertían la vida cristiana en pura naturaleza en un naturalismo por muy optimista que fuera el naturalismo termina siempre en el fracaso del hombre sin dios nos acordamos de pelagio un hombre que decía que se podía llevar una vida cristiana sin la gracia las luchas que tiene con san agustín san agustín defendiendo la gracia defendiendo la razón y defendiendo la libertad posteriormente hemos visto las deformaciones que han hecho los racionalistas el protestantismo que me perdonen pero es una deformación de la revelación cristiana eso está claro para cualquiera que quiera tener objetividad y junto a él no digamos ciertas ideologías modernas estoy pensando en estos momentos por ejemplo en sartre un hombre que dice que la vida es nada y que la muerte es la estupidez definitiva que es inútil haber nacido que incluso proclama que es un verdadero crimen tener hijos porque tener hijos es traerlos a la inutilidad es traerlos al sin sentido sin darse cuenta de que está yendo él en contra de su propia naturaleza que empieza él por negar el hombre no tiene naturaleza el hombre tiene historia el hombre tiene libertad el hombre es náusea el hombre no sigo diciendo cosas porque no quiero tampoco como calentarle su mente pero esa es la realidad para terminar diciendo que el hombre es una pasión inútil porque el hombre es un deseo de dios pero como dios no existe y dios no existe porque yo me tengo que hacer a mí libremente si alguien me hace desde fuera yo entonces ya no estoy siendo yo no voy a meter ahora a dar una clase de sartre pero sí sencillamente decir que es probablemente uno de los autores más pesimistas y por lo tanto menos aprovechables si no es más que para ver que realmente el la de la reducción ad absurdum que decían los antiguos cuando un señor va por un camino equivocado y le dice este camino es equivocado 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 tienes que dejar que se tropiece con la pared y se rompa la cabeza con la pared que es un poco lo que pasa cuando uno sigue asar por ejemplo me he encontrado hace unos días con una poesía de heidegger que como sabemos murió católico gracias a dios aunque su filosofía es ajena su filosofía quiere estar totalmente separada completamente ajena de toda contaminación religiosa o de fe como dice él me llamó mucho la atención una poesía que poca gente conoce que dice así llegamos muy tarde para los dioses y muy pronto para el ser el oscurecimiento del mundo jamás alcanzó la luz del ser que el hombre no es sino la inicial estrofa del poema del ser naturalmente no me voy a poner a interpretar a heidegger porque exactamente lo que haya querido decir lo sabe él pero llama la atención llegamos muy tarde para los dioses ya no se trata de dioses se trata de un dios y no llegamos tarde porque él ha llegado ya en el momento oportuno y en la pintura de la historia para todos y para cada uno de nosotros el oscurecimiento del mundo probablemente jamás el mundo ha estado tan oscurecido o pocas veces tan oscurecido como en estos momentos y sin embargo dice el oscurecimiento del mundo jamás alcanzó la luz del ser la luz del ser humano quizá no pero la luz del sol divino sí está entre nosotros en la iglesia católica hablamos mucho de que cristo es la luz del mundo que es el sol de justicia no es por falta de luz los que hemos opacado esa luz hemos ido realmente nosotros con nuestro mal comportamiento esa es la realidad y eso de tener es muy claro el hombre no es sino la inicial estrofa del poema del ser si evidentemente sabemos que el ser tiene una causa y que esa causa es el ser de los seres entonces no habría ningún problema y estoy de acuerdo con lo que heidegger dijo poco antes de morir este mundo sólo un dios lo arregla se había dado cuenta de que la situación de las filosofías del siglo pasado eran tan negativas sea idealismo sea marxismo sea psicologismo sea fenomenología todas estas cosas tienen cosas que se pueden aprovechar yo lo digo que no pero desde luego no dan la solución final la solución final está como siempre en una razón que reconoce sus límites se deja guiar y ayudar por la fe una fe que reconoce sus límites se deja ayudar y conducir por la razón cuando fe y razón viven en unión sin confusión distinción sin separación concordia y colaboración se abre la luz que heidegger nos dice que no brilla todavía sobre el ser por eso siempre la iglesia ha salido en defensa de la razón y en defensa de la fe vuelvo a recordar como recientemente en una de sus alocuciones el papa benedicto 16 decía con palabras muy muy nuestras muy de todos los días la fe tiene que cuidar a la razón porque porque si no se convierte en sin razón y la razón tiene que cuidar la fe porque si no la fe se convierte en fundamentalismo sea protestante sean lo que sea entonces hemos darnos cuenta de esto el papa pablo sexto decía en una locución en 1968 la fe necesita el entendimiento la fe da confianza a la inteligencia la respeta la crea exigencias la defiende y por el mismo hecho la compromete en el estudio de las verdades divinas la obliga a una honradez absoluta de pensamiento a un esfuerzo que no la debilita sino que la robustece en el orden especulativo natural y sobrenatural en definitiva la fe necesita la razón la supera pero la necesita la fe no es fideísmo o sea una creencia desprovista de bases razonables o racionales no es solamente búsqueda crepuscular de una experiencia religiosa es posesión de verdad es certeza esa es la maravilla de lo que nos enseña la fe cuando se hace razonable y de la razón cuando conociendo sus límites se deja guiar ayudar proteger enriquecer precisamente por la fe pero tenemos que dar un paso más adelante la fe ya he comentado que no es simplemente una teoría no es simplemente especulativa la fe no es simplemente cuestión de inteligencia la fe es cuestión humana los perros no tienen fe los caballos no tienen fe los cerdos no tienen fe los orangutanes no tienen fe evidentemente las pulgas tampoco tienen fe las moscas tampoco tienen fe la fe la tienen los ángeles y nosotros los demonios también que quede claro pero la fe no es viva si no se vive y eso es lo que precisamente hemos de procurar vivir en este año de la fe el hombre no es un ser exclusivamente especulativo teórico el científico tampoco lo es de lo contrario sería un ser bastante extraño no sería propiamente un hombre el hombre cualquiera que sea teólogo jurista filósofo psicólogo sociólogo ingeniero torero cantante de ópera lo que tú quieras en primer lugar es un hombre y tendrá que cuidarse de la gripa todos los años o de la influenza como tú y yo eso es evidente y por lo tanto vive en un país en unas circunstancias concretas y frente a esas circunstancias él es el que tiene que resolverlas no podemos explorar que la situación del mundo la vaya a resolver los políticos solamente es la sociedad fundada por hombres y mujeres formada por hombres y mujeres las que tenemos que salir al quite ya los políticos han fracasado los economistas no digamos los filósofos más quién queda la palabra de dios razonablemente creída razonablemente estudiada y razonablemente enseñada vamos a decirlo así y propagada eso es lo que queda por tanto sabiduría ciencia y fe que son los nombres con que llamó este programa sabiduría ciencia y fe no son pretexto como para que evaporemos o nos evaporemos nos diluyamos en una especie de tarea a la que el hombre no estaría llamado es muy importante que nos preguntemos yo para qué estoy aquí dios no es un imbécil y si te ha hecho a ti y me ha hecho a mí es porque quiere algo de ti ya lo quiere de mí y tú te tienes que preguntar como yo lo pregunto yo señor qué quieres que haga qué esperas de mí hay que ser y eso es comprometerse y eso es lo que tenemos que hacer en este año de la fe comprometernos no ser como yo a veces un poco se me ocurre pensar y por aquí lo traía un poquito escrito para que eso me olvidará cuando estaba preparando esta charla decía no es lógico no es lógico echarse la siesta cuando está naciendo cuando acaba de salir el sol y no es provechoso ni es conveniente ponerse a dormir apenas nos hemos despertado eso se llama irresponsabilidad eso se llama irracionalidad y hay muchos que no les importa porque su capricho es su gusto lo que tú quieras vamos a darnos cuenta de que es muy importante el compromiso la fe no es viva si no se vive por lo tanto es muy importante que la sabiduría que es una virtud intelectual que nos lleva a ver las cosas de texas para arriba a ver las cosas en profundidad por eso la filosofía se dice que es una filosofía ni la sabiduría ni la fe ni la ciencia pueden ser excusas para que tú te laves las manos como pilatos ante jesucristo por miedo a la verdad que eso es lo que pasa muchas veces para diluir tu responsabilidad para pensar como que inventen otros que alguien haga algo ese alguien eres tú y parece algo te ha hecho dios a ti no te excuses no te salgas por la tangente no te sientes en el banquillo ni te saltes la barrera porque no te gusta el toro hay que lanzarse al ruedo de la vida eso es lo que dios y el papa están esperando y nos están pidiendo en estos momentos la fe no es una huida no es un refugio no es una forma de evaporarse ante las exigencias tremendas dramáticas en ocasiones de la existencia por el contrario es el compromiso máximo que el hombre puede cargar sobre sus hombros mientras dure su peregrinaje el tuyo y el mío por esta tierra al hombre de fe no le basta una profesión simplemente mental que yo creo sí sí yo creo yo rezo el credo todos los días porque es el año de la fe sólo rezas el credo y que haces nada más rezar porque rezar es vivir es una forma de vida y las demás formas de vida donde están rezas me parece muy bien yo también pero haces te comprometes te preocupan los demás no te importa lo que está pasando en siria no te importa los pobres que hay en méxico o los contaminados por las drogas aquí y allí eso no te importa o los muchachos que es hoy mismo por la mañana me comentaban un alumno que saliendo de una fiesta ayer iban delante iba otro amigo suyo y no de la fiesta vienen de jugar un fútbol pero habían vivido demasiado y uno de ellos no voy a decir la calle para no señalarlo se encontraron un carro totalmente boca arriba había tumbado dos postres de teléfono claro se acercaron a ver qué pasaba y el amiguito porque era su amiguito estaba totalmente dormido de borracho afortunadamente parece que no tenía nada grave después de haber destrozado el carro y tirados bueno el susto que se llevó fue venir corriendo para decirme ya nos hemos puesto de acuerdo dos amigos y es la última vez que nos va a pasar una cosa de este tipo hay que tomar decisiones en esta vida tajantes tajantes yo si fuera gobernador o si fuera presidente cerraba todos las ya saben que que hay en guadalajara y a las 12 todos a su casita a dormir a ver películas con papá no digo a rezar el rosario sería muchísimo mejor que emborracharse y perder el tiempo y tomar droga y volver locos y hacer locos a los demás esa es la realidad pero nadie tiene redaños para hacerlo parecen faldas nuestros gobernantes no tienen pantalones ni lo que está debajo de los pantalones porque no quieren comprometerse porque hay que tener el voto de los gays y de las lesbianas y de los borrachos y de los alcohólicos y de los drogadictos y de todo y la enfermedad que provoca todo esto a que la cure el seguro social y claro el seguro social ya no tiene medicinas para tanto enfermo provocado por nosotros por nuestra falta de responsabilidad esa es la realidad por lo tanto al hombre de fe no le basta una profesión mental yo creo yo voy a misa los domingos yo acepto eso es mucho pero es muy poco al yo sé al yo estoy seguro sigue el yo me comprometo uno de los grandes filósofos del siglo pasado miguel federico siaca un italiano profesor en génova de creo que era de metafísica decía no se puede admitir la existencia de dios y no dará la vida un sentido absoluto o como decía kierkegaard que se me viene en estos momentos a la mente en una carta que le escribe un amigo suyo ya he encontrado la libertad y le contesta kierkegaard que era protestante así ya te has comprometido con dios porque mientras no te compromete con dios no estás utilizando tu libertad tienes libertad pero no sabes qué hacer con ella salvando todas las distancias lo mismo le sucede al hombre de ciencia que puede y debe ser un hombre de fe gracias a dios ya lo veremos en alguno de los de las charlas voy a dedicar algunas charlas a hablar un poquito de los científicos modernos de van de la evolución del bimbán de los cosmólogos modernos porque por ahí todavía aquí en alguna universidad que tenemos en guadalajara andan todavía diciendo que el máximo es pues uno de los del siglo 19 o mars o nicho o alguno de estos no han salido del siglo 19 algunos alumnos de alguna de las universidades de guadalajara la ciencia es una maravilla pero debe estar al servicio del hombre la ciencia es una maravilla yo tengo mucho respeto por los científicos por los científicos que respetan la fe no por los que apoyados en la sin razón de la ciencia avasallan la fe que es una cosa muy diferente la ciencia debe estar al servicio del hombre en primer lugar del hombre que él mismo es para que no se haga verdad la conocida sentencia de que la ciencia sin conciencia resulta que es la ruina del alma como estamos viendo tantas veces la ciencia del científico como la tuya y como la mía tiene que ponerse en primer lugar al servicio de la persona para enriquecer la persona la familia el ambiente profesional social sin límites más que la vocación personal que cada uno tiene no podemos hacerlo todo no se puede ser torero y futbolista al mismo tiempo no se puede ser no sé psicólogo y cosmólogo al mismo tiempo evidentemente en segundo lugar la riqueza científica de cada científico o de cada ser humano la que tenga debe estar al servicio de los demás al servicio de la patria en méxico nos falta lo sabemos muy bien andamos muy mal en educación ayer mismo antes de ayer salía en el periódico con motivo de la fil cuánta gente va a la fil cuántos compran libro cuántos han leído un libro me parece que aquí en méxico estamos a un libro por cabeza y al año eso es una verdadera pena solamente llegaremos a ser verdaderamente hombres si somos sabios tenemos conocimiento y tenemos fe la fe cristiana exige las obras cristianas saliendo al paso de la famosa fe luterana que no es fe con perdón de lutero la sola fides la fe fiducial y dónde están las obras de misericordia en el evangelio dónde está el sino hacéis penitencia todos pareceréis igualmente dónde está él el que me ama guarda mis mandamientos cómo que basta con la fe al utero no le basta tampoco con la fe si no se ha hecho a dormir la siesta y por echarse la siesta mira la que organizó la fe no sólo saber de dios sino vivir en con y de dios no es por tanto ni se puede ni se debe minimizar la fe como no se puede tampoco marginar la ciencia ni la ciencia ni la fe pueden ser marginadas una fe dormida y una ciencia sin dios o peor aún contra dios serían deshumanizadoras para la persona y desintegradoras para la sociedad de ahí la enorme responsabilidad que en este año y siempre porque todos los años son años de fe los cristianos tenemos con la sociedad una sociedad que es no solamente no cristiana sino muchas veces incluso contra cristiana tenía mucha razón san jose marías que va a leer cuando decía si los cristianos viviéramos de veras conforme a nuestra fe se produciría la más grande revolución de todos los tiempos dice surco 945 la eficacia de la corredención depende también de cada uno de nosotros medítalo esto está escrito para ti para mí porque como explica en otro de sus escritos en conversaciones número 123 sin la falta mejor dicho sin la fe falta el fundamento mismo para la santificación de la vida ordinaria la fe por lo tanto no justifica la pereza mental no alimenta el aburguesamiento espiritual la dormidez llámalo como quieras de muchos cristianos el inmovilismo no es cristiano todo lo contrario la fe es un verdadero motor para la vida y lo es también para la ciencia la fe exige profesión y testimonio en todas las manifestaciones de la vida mira la fe se manifiesta incluso cuando comes cuando comes y te controlas estás viviendo la fe si mandas a volar y comes como una vaca o como un buey y estoy insultando a la vaca y el buey porque por instinto la vaca y el buey cuando terminan no siguen comiendo en cambio los buretes los bueyes humanos cuando estamos en plan de buey seguimos comiendo y seguimos bebiendo hasta que nos caemos porque la inteligencia no sirve para hacer el mal también no sirve para hacer el bien por eso es muy importante la fe compromete la vida entera toda tu vida y toda mi vida debe estar comprometida por la fe la ciencia y la sabiduría tampoco es verdad que la fe sea un freno para la acción hay algunos que lo piensan así es exactamente lo contrario exige acción y es un principio dinámico de moralidad por ejemplo para la conducta gran parte del malestar contemporáneo se debe a la falta de fe a la falta de fe comprometida vivida por una buena parte de la humanidad y por supuesto los cristianos la fe no se reduce como lo hemos visto a un sentimiento religioso místico tampoco es cuestión de repetir unas fórmulas que llevan años que pueden ser muy buenas pero que están un poquito muertas te lo voy a decir con palabras estupendas que me gustan mucho del Papa Pablo VI que decía esta es desgraciadamente la fe de mucha gente en el mundo de hoy una fe de costumbres una fe conveccional una fe no comprendida y poco practicada una fe incoherente con el resto de la vida y por ello enojosa y pesada no está muerta del todo pero no está viva para casi nada qué pena por lo tanto recordemos no basta conocer la palabra de Dios es necesario asimilarla quererla amarla y vivirla y comunicarla conocer la fe afectarla y no aplicarla a la vida sería una grave falta de lógica sería una seria irresponsabilidad la fe no ha sido nunca ni debe ser ahora una evasión ante los compromisos apremiantes que la sociedad moderna hace a todo individuo humano esté donde esté frente a las urgentes necesidades y desafíos de las circunstancias actuales todo esto está de acuerdo con la conocida afirmación de San Pablo el justo vive de la fe fíjate que dice el justo vive de la fe no dice simplemente de la fe o con la fe no el justo vive de la fe no solamente con la fe sino de la fe y para la fe la fe es la razón y norma de la vida de un cristiano razón y norma de la vida de un cristiano no es un simple traje que nos ponemos para ir a misa los domingos eso los que se visten domingueros para ir a misa los domingos el papa Juan Pablo II ha insistido también en este punto en una locución del 79 decía cada uno de nosotros tiene el deber de definir el sentido de la propia vida mediante la fe ya has definido tu vida de acuerdo con la fe ya estás viviendo lo que tú sabes que tienes que hacer porque la fe y tu razón te lo han dicho nos corresponde a nosotros mismos darle una forma determinada sigue diciéndonos el papa como convencimiento como convicción del entendimiento y del corazón no puede estancarse solo en el entendimiento como una actitud miramente teórica es lo que hemos comentado muchas veces no se trata de una profesión puramente especulativa de la especulación hay que pasar a la decisión y de la decisión a la acción y eso supone vivir el compromiso tampoco puede reducirse a un sentimiento vacío como lo hemos comentado ya tiene que orientar desde la inteligencia y con el corazón toda la conducta humana en definitiva la verdadera fe debe terminar siempre en un compromiso vital existencial y en él se actualiza y se consuma se realiza y se planifica la fe la sabiduría y la ciencia la fe no alcanza su plenitud sino en un compromiso profundo vital anímico alegre optimista vivo positivo que transforma la vida porque la ilumina y dirige todas las decisiones y compromisos de la persona todos hemos conocido personas que están llenas de vitalidad están llenas de vitalidad porque efectivamente su compromiso vital se ha hecho una realidad aunque a veces sea que te digo yo el futbolista que se ha realizado como futbolista el torero que se ha realizado como torero a pesar de las jornadas el cantante de Opokar que ha cantado maravillosa mientras ha tenido voz pero han vivido para un ideal para un ideal que muchas veces es un servicio a los demás porque la fe no es solo una manera de pensar es una manera y una forma para vivir en este sentido es la fe un verdadero principio existencial un verdadero principio vital la fe cristiana es una relación viva con Dios en Cristo medio como dice San Juan de la Cruz para unir el alma con Dios medio próximo para subir a la unión con Dios medio próximo para ir adelante San Juan de la Cruz estaba muy claro y lo tiene muy claro esto lo conoció muy bien el Papa Juan Pablo II cuando estudió a San Juan de la Cruz como realmente la fe la fe no es yo creo el credo creo el rezo el credo si en misa los damos el credo está muy bien y en la vida las cosas hay que llevarlas a la existencia y naturalmente que para ir acabando este tema tenemos que recordar pues que la fe necesita la ciencia y la ciencia hemos vuelto a recordar necesita la fe el nuevo catecismo de la iglesia católica nos dice en el número 159 a pesar de que la fe está por encima de la razón jamás puede haber desacuerdo entre ellas puesto que el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón Dios no podría negarse a sí mismo ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero esto está en el concilio vaticano primero y lo repite el catecismo por eso dice el catecismo la investigación metódica recordemos que la ciencia es un conocimiento metódicamente adquirido y sistemáticamente estructurado es un cognicho certa per causas de acuerdo con la famosa definición de Aristóteles y a eso se llega por medio de un método los matemáticos usan el método matemático los químicos la química los médicos la medicina lógicamente la filosofía tiene su método la teología tiene su método muy bien la ciencia tiene sus propios métodos evidentemente y hay que seguir esos métodos porque si no me salgo del camino esto es evidente por eso dice el concilio vaticano segundo si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales porque este es otro punto que ya iremos viendo la ciencia es una actividad humana y como toda actividad humana será moral si está al servicio de la persona humana y será inmoral si está en contra obstaculiza o incluso estirpa la vida humana según las normas nunca estará realmente en oposición con la fe porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen el mismo origen que es Dios más aún quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por estudiar por escrutar lo escondido de las cosas aún sin saberlo está como guiado por la mano de Dios que sosteniendo todas las cosas hace que sean lo que son ese es el gran problema de la ciencia descubrir el ser y como el ser tiene causa que es otro ser que si da el ser y no lo recibe de nadie porque si no estaríamos buscando escaronadamente a ver dónde está el ser que da el ser hay que llegar a uno que tiene el ser que eso es el ser a ser el ypsum ese subsistence como se dice en términos teológicos el mismo ser subsistente de quien proceden todos los demás seres de quienes han recibido la existencia todos los demás seres y él no ha recibido la existencia porque la tiene de siempre así de sencillo esto no requiere comentarios pero todos estos científicos que han nacido unos descubrimientos estupendos de los cuales se desdicen al poco tiempo hay que recordar esto para para la humildad de todos de ellos los científicos y de nosotros los que quizás no estamos así con ciencias experimentales no olvidemos lo que escribió un científico que es una gran verdad no olvidemos que la historia de la ciencia es un cementerio de hipótesis falsas hoy sabemos que el atomismo de la época de los griegos era falso hoy sabemos que el racionalismo de escartes no es correcto hoy sabemos que las categorías a priori de Kant tanto de la sensibilidad como de la subjetividad como del entendimiento no son correctas no sirven ni explican la realidad hoy sabemos que evolucionismo es un hecho pero el pobre evolucionismo no explica nada hay que explicarlo y hay muchas cosas que están sin explicar y como eso tantísimas más por lo tanto para una persona que razona que razone que no todas razonan para una persona que razona sin dejarse llevar por prejuicios si empiezo ya con el prejuicio de que soy marxista no existe más que la materia todo lo demás es el fenómeno de la materia eso es una tarugada es una tarugada lo ha sido siempre hoy lo reconoce el 90% de la humanidad o el 95% que dan algunos marxistas pues que no estudian ni leen son marxistas porque siguen pensando que el marxismo va a acabar con las guerras y todo lo demás pues no yo estoy muy de acuerdo con una frase que siempre me ha llamado mucho la atención de un filósofo que yo admiro de verdad católico muerto católico a punto de hacerse sacerdote si es que no se hizo y me refiero a Javier Zubiri en el primer libro en el que recoge muchas de sus conferencias algunas que se llamaba historia naturaleza y Dios dice si bien es cierto que en la ciencia todo pasa como si no hubiera Dios no es menos cierto que si no hubiera Dios no pasaría nada en la ciencia si no hubiera Dios no estaría yo aquí hablando ni tú estarías ahí escuchando esa es la realidad la experiencia enseña esto lo dice Chesterton con mucha gracia que cuando las personas dejan de creer en Dios no es que no crean en nada es que creen en cualquier cosa creen pues en todas esas tonterías de la brujería por ejemplo en los brujos sabemos que aquí tenemos un lugar donde hay un montón de brujos provisto muy en activo y tiene hasta su concurso de brujos y tenemos las constelaciones hay gente que cree en las constelaciones hay gente que cree en todas estas cosas del cielo y se lo creen y se lo creen hay gente que pone en tierrita la puerta de una entrada para fastidiar a los demás bueno hay gente que es estúpida que le vamos a hacer y lo digo a ver si se desaclara un poquito el cerebro a ver si Dios con su gracia penetra la inteligencia y les hace ver las cosas como son y no quedarse en las tonterías que no son por más que te aguden el caprichito a todos los que creen que van a descubrir cuál es no sé el premio de navidad o el premio que hay cada no sé cuántos días en casi todas partes de los deportes hombre yo le diría que me compren cada fin de semana o cada mes la boleta que dice cómo van a quedar los partidos del fin de semana y nos hacemos millonarios en muy poco tiempo si saben averiguar eso ¿por qué no lo averiguan? averiguan todo menos eso que eso que tendrían que averiguar nos vendría estupendamente bien averiguar el premio de la lotería y el premio de las quinielas futbolísticas nos hacíamos millonarios pero en muy poco tiempo y yo necesito mucho dinero denme el sistema por favor conclusión también la verdad verdadera es liberadora de las falsas credulidades la ciencia y la fe nos liberan de los crédulos y de las credulidades que quede perfectamente claro fídens cueres intellectum credo ut intelligam esto está ya en tertuliano está en San Agustín están los padres de la iglesia con estas palabras son muy parecidas está por supuesto en San Anselmo que cuando dice fídens cueres intellectum con la primera significa la búsqueda por el creyente del entendimiento de lo creído yo creo que Dios es trino bueno voy a utilizar mi inteligencia para acoger lo que la fe me dice Dios es un ser en tres personas un solo Dios en tres personas distintas y voy a ver cómo con mi inteligencia puedo escribir un libro como San Agustín de 500 páginas explicando según nuestro modo de entender cómo puede explicarse razonablemente la Trinidad y cómo no hay contradicción en la Trinidad y como esto tantísimas cosas más con la segunda credo ut intelligam es lo que decía San Agustín creo no solo para entender para entender cada vez más y mejor yo toda la vida he sido católico gracias a Dios he creído y no solamente no me ha impedido al revés la fe me lleva y me sigue llevando en estos momentos a ver cómo puedo ir explicando mejor las cosas cómo puedo ir conociendo mejor las cosas cómo puedo enriquecer más mi inteligencia y a la vez mi fe me interesa enriquecer al máximo las dos cosas esto es lo importante la fe pide a la razón humana no que renuncie a su libertad sino que libremente confiese sus límites yo puedo ver muy bien pero a 500 metros no veo nada y a un millón de gris no veo nada estoy digo no tengo que tengo unos ojos limitados como tengo una boca limitada no puedo tragarme un elefante como tengo un oído limitado no puedo oír todo pues tengo una cabeza limitada tengo una fe limitada también la fe es limitada en el sentido de que pertenece a los límites de mi razón también pero como es abierta depende de mis límites que eso ya depende de que todo depende de Dios pero eso no impide de ninguna manera el que se complementen esto es lo importante conseguir que se complementen la fe y que no se divorcien el divorcio es una palabra muy vieja pero que desgraciadamente estuvo muy reducida hasta prácticamente el siglo XIX la revolución francesa y el divorcio han sido catastróficos para la historia del pensamiento y para la historia de la familia y de la persona la palabra divorcio división separación son invenciones del diablo que aprovecha la soberbia humana y que olvidan que la vocación cristiana es una vocación de unidad es una vocación de comunión no de separación ni de distinción ni de todo lo demás la ciencia es una cosa estupenda cuando no le da por atacar la religión o para destruir la familia si no despreciar la razón es una maravilla la misma experiencia de la vida nos enseña que el orden de la fe el orden de la fe no se mantiene si el orden de la razón no se conserva en cuando se desprecia la razón se empieza a enfermar la fe y cuando la fe se olvida de la razón se empieza a diluir también la fe fe y razón separadas se diluyen se diluyen o se ensobervecen se saltan sus límites y a cambiamos o acabamos desgraciadamente en el error en el error de una ciencia que se desborda o de una fe que se convierte como hemos comentado en fundamentalista o en ideología o en fundamentalismos nos hemos apartado de la realidad hoy uno de los problemas más serios en el mundo en el que estamos viviendo es que estamos pisoteando todos los días y no nos damos cuenta del daño que hacemos estamos pisoteando la realidad la realidad es que un hombre no es una mujer la realidad es que los géneros están muy bien en literatura el hombre tiene sus peculiaridades y la mujer también y decir que el sexo es una elección cultural es para ahorcar a esas personas ahora mismo después de darle la solución para que se vayan al purgatorio perdónenme un poquito la expresión pero eso es lo que hay que hacer son auténticos agentes de perversión de la raza humana están destrozando el ser humano y estamos viendo no voy a dolar vean ustedes el interrede hace unos días lo que ha pasado con esa muchachita de origen mexicano que va a España se educa en España o se deseduca en España se va a Alemania se casa con un alemán lo hace trocitos lo corta lo tracea tal y luego mata al amante y luego mata al otro amante 38 años está en juicio en estos momentos o la sueca que resulta que se acostaba con los cadáveres con los huesos de los cadáveres uno dice ¡qué barbaridad! bueno es que ahí lleva la irracionalidad no nos quejemos de lo que está pasando hemos mandado días a volar la libertad no existe más que para darme gusto ¿tú quieres eso? carga con los resultados ¿crees que vamos a educar el mundo legalizando a la droga? y con los que están tomando la droga ¿qué vas a hacer? ¿se van a curar tomando droga? aunque esté legalizada ¿no la va a tener más barata? no va a ver esto vete a ver lo que ha pasado en Liverpool y vete a ver lo que ha pasado en los sitios donde está permitida por ejemplo en Holanda y verás lo que está pasando y hay algunos tontorrones que creen que legalizándola se va a arreglar la usa es estupidez es falta de racionalidad es como siempre ir a lo útil y pensar que vamos a arreglar todo aumentando los la policía o con leyes no en chiquito no cuando hay muchas leyes es porque hay muy poca moral si viviéramos los diez mandamientos apenas necesitaríamos leyes ¿cuántas veces al poco tiempo de haber perdido la fe se empieza a perder la razón? en la medida en que se pierde la creencia se pierde la subsistencia se pierde la razón precisamente porque la fe es un encuentro personal entre la persona humana y la persona divina y en todas las relaciones personales hay siempre algo de misteriosidad no se explica todo en esta vida porque la razón no es todo ni la fe es todo ni la ciencia es todo ni la sabiduría es todo no ha habido nunca dice un autor una prohibición más devastadora que el precepto de creer solo lo que se puede demostrar yo solo creo lo que demuestro estás perdido no vas a creer nada hemos nacido en un siglo que poniendo toda su confianza en los títulos de experimentación ha producido está produciendo una generación de nanitos espirituales que creen que lo saben todo y lo que están haciendo es destrozando casi todo cuando se considera lo poco que puede ser demostrado comparado con lo mucho que necesitamos conocer uno cae en la cuenta de lo pequeño que es el territorio que la vida nos ha dejado una fracción del total una simple cabeza de alfiler en el universo del alma por eso creo para entender la fe busca la inteligencia como decía San Agustín el cristiano ama mucho la inteligencia y es que para nosotros los bautizados una salvación intelectual significa una inteligencia no completamente salvada la fe es una realidad que salta entre los polos conjuntos de su libertad de su origen sobrenatural y de su carácter razonable es así certeza y penumbra libertad e invasión amorosa riesgo pero seguridad salud luz tinieblas inmersión amorosa en la nube luminosa no es por tanto ni posesión confortable ni paradójica tensión de desesperanza ni mucho menos de desesperación estamos llegando al final y simplemente podríamos terminar esta sesión diciendo que una a fe así como la que he estado comentando nos está conduciendo al amor como a su expresión natural de hecho no olvidar nunca ya lo habíamos comentado que sería una falsa fe una fe aparente una fe hipócrita la que no está acompañada por el amor y por la esperanza así como no se puede separar sabiduría ciencia y fe no se puede separar fe esperanza y caridad el amor es la solución al problema básico y fundamental de nuestra vida porque Dios es ágape Dios es amor en la medida en que tú y yo con sabiduría con fe y conciencia vivamos para los demás demos la mano a los demás ayudemos a los demás alcanzaremos la plenitud de nuestro ser y al mismo tiempo daremos la mano al que lo necesite no pasaremos por la tierra pisando a nadie pasaremos por la tierra ayudando al que lo necesite al que esté cerca de nosotros a nuestro prójimo que es el más próximo gracias por su atención vamos a tratar de acabar concluyendo un poco lo que hemos venido viendo yo quisiera simplemente como recordar de acuerdo con lo que hemos venido diciendo comentando hoy se repite por todas partes que se requiere el compromiso 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 comprométete 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 esto tiene un riesgo el riesgo de que se convierta en uno de los muchos eslogans que hemos oído a lo largo de estos últimos años por ejemplo aquellas tonterías de señora usted decide si se embaraza aquí hay otra estupidez que ahora estamos pagando vámonos haciendo menos menos mensos menos estúpidos hay que tener mucho cuidado con los eslogans los eslogans los fabrican gente a la que se paga para fregar a los demás y enriquecer a los bancos y enriquecer a los ricos y enriquecer a los ricos que no son ricos o que son ricos malos como podríamos llamar hay ricos ricos y ricos no tan ricos vamos a llamarlo así la fe teologal implica una toma de posición respecto a Dios y del universo en su totalidad el mundo los otros y yo mientras yo no tenga una relación correcta con Dios una relación correcta con los demás una relación correcta con el mundo no podré estar en posesión ni en plenitud conmigo mismo por eso la existencia nos pide un mirar hacia arriba para saber que dependemos de Dios pero es una dependencia libre es una dependencia escogida porque Dios nos ha escogido a los demás que es también una existencia escogida yo no he escogido a mis padres Dios me los ha dado pero yo puedo escoger mis amigos y tengo que escoger la gente con la que bebo no voy a preocuparme ahora mismo por los señores de Indonesia los puedo encomendar tengo que encomendar a las personas que conviven conmigo creer es orientar la vida hacia Dios toda su vida toda la vida en su diariedad cotidianeidad no solamente en la vida intelectual que podríamos llamar en la fe se encuentra implicado radicalmente al menos un compromiso temporal porque la fe pretende obrar sobre la organización del mundo regular las relaciones sociales y formar las instituciones en un sentido cristiano por eso el concilio vaticano segundo ha señalado como una de las más graves herejías de nuestro tiempo lo siguiente su fe entraña un compromiso en el espacio y en el tiempo en el mundo y en la historia en nombre de la verdad y de la caridad este compromiso no es algo añadido es una exigencia que brota de la misma esencia de la fe creer en dios significa obedecer a dios aceptar su palabra saber yo me puedo fiar yo sé de quien me he fiado como decía san pablo creer significa una decisión mía consciente voluntaria libre en la que comprometo mi vida y en la que pongo en juego mi existencia me juego la existencia como el torero que se lanza al ruedo pone en juego su existencia por su vida por eso es un drama maravilloso la corrida de toros indiscutiblemente porque eso no es andar jugando a los bolos es andar jugando con un animal que puede matar y hacer arte con ese animal en la vida nos pasa algo parecido en el ruedo de la vida no puedes estar en el tendido no puedes estar en la barrera tienes que saltar la barrera tienes que coger la capa tienes que coger la muleta tienes que coger la espada y hacer una faena y completarla con la estocada en términos tario y no se sigue se suele decir que el que al entrar a matar no hace la cruz se lo lleva el diablo no te voy a explicar ahora lo que es hacer la cruz al entrar a matar lo puedes ver en cualquier librito que tal o de toros o pregúntale a un taurino que no simplemente vaya a ver a las vecinas de enfrente sino que va a ver realmente lo que pasa en el ruedo eso es lo importante creer es vivir la vida divina es comulgar con la inteligencia en el misterio de dios es vivir de dios vivir en cierto modo a dios es convertirse en dios esto lo dice san basilio en el tratado sobre el espíritu santo por eso y esto lo dice un premio nobel a medida que se avanza en la fe el corazón se dilata y se corre por el camino de los mandamientos de dios con una luz inefable de amor de esa forma se llega a tener una fe que se apodera de todo el ser y que nos hace ser personas con auténtica personalidad la fe para el que no la tiene puede ser una meta pero para el que la tiene es un punto de partida porque introduce nuestra inteligencia en la más maravillosa de las aventuras en lo que constituye su destino último contemplar en visión eterna la santísima trinidad es un acto magnífico en el que sintiendo los límites de nuestra inteligencia dejamos que el verbo de dios la tome para elevarla por encima de ella misma para ayudarle a alcanzar la suprema verdad el descubrimiento admirable del dios vivo por eso como decía Chesterton convertirse al catolicismo no es abandonar el pensamiento es aprender a pensar una persona sin fe no piensa ni puede realmente pensar por eso como señala santo tomás por la fe el alma se une a dios y celebra con él una especie de matrimonio en definitiva si queremos arreglar el mundo si queremos ayudar a los que tenemos alrededor vamos a hacer un esfuerzo para equiparnos y equiparar a nuestros amigos con la fe verdadera y razonable con la legítima ciencia y con la auténtica sabiduría solo así conseguiremos un hombre más humano una sociedad más civilizada una sociedad más amorosa menos violenta y menos agresiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!